Y empezó la fiesta con Anita Takuri, la estrella cuencana Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Con Juana María, porque es bailadora, por eso le llaman la madrugadora Con Juana María, porque es bailadora, por eso le llaman la madrugadora Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Ya suena la orquesta, ya empezó la fiesta, ya Juana María trae a su pareja Ya suena la orquesta, ya empezó la fiesta, ya Juana María trae a su pareja Y no se quede, no se quede, vamos a bailar con alegría ¡Eso! Noche de parranda, noche de alegría Baila nuestra cumbia con Juana María Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Y está amaneciendo y es casi de día, y bailamos todos con mucha alegría Y está amaneciendo y es casi de día, y bailamos todos con mucha alegría Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Noche de parranda, noche de alegría, baila nuestra cumbia con Juana María Cantando y bailando, todos gozaremos Hasta el otro día, todos bailaremos Cantando y bailando, todos gozaremos Hasta el otro día, todos bailaremos Música Gracias.